¡Aplausos! 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 Esta moneda es la moneda de los pueblos estadounidenses y de los pueblos humildos que no tenían fronteras. Y por eso se llama mi padre, que no es decente de la COVID y eso significa esperanza. Y la esperanza es que queremos pueblos sin fronteras. ¡Bravo! Porque por medio del internet, por ese corazón de que es el más desconocido, y él ha compartido con nosotros esa canción tan profunda que los que hemos migrado lejos, hemos dejado a nuestros hijos y hemos jugado la esperanza de retorno por un mundo más justo en el mar. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Viva América Brita! ¡Muchísimas gracias!